pero también necesitamos en paz amuesas vida semilla de vallas cacha se pide tan pesa es primera y eso no sé qué siembra hoy me ven siempre lo que tenemos un montón de huesos a ver semilla de vallas cacha vamos a sembrar la cabalaza grano de maíz hoy es que tenemos ya muchísimos granos hoy sí ya la verdad ya se está completando ya está poniendo difíciles pero ya tenemos un montón de cosas amor vamos a dejar el mamón en donde es vaya que van las semillas de poños me confundó todavía de lugares y la dejamos esto vamos a dejar principalmente las semillas así así está muy bien metido a ver aquí ya tenemos la calle mira ya con esta cana ya no nos va a hacer falta tanto las vallas no pero todo el modo las vallas siempre son mejor eso sí a ver qué tanto tenemos y qué tanto podemos dejar vamos a dejar el mamón vamos a dejar muchas cosas que si utilicemos a ver huesos para vamos a dejar la caca vamos a dejar también a este bueno si vamos a dejar la seda y los huesos la verdad eso sí nos dan un montón siempre o no lo dais esto sí lo necesito deja pero bueno pone que vamos a ir para allá arriba vamos a dejar la seda y estamos bien a ver este que me va a dar dame cosas en el trabajo y para de madera muy bien tenemos que ver cómo se hace otra espada ve bala este es para hacer hoyos pero que una pala diferente hay quien sabe a ver o no esta espada si se necesita algo diferente ve el escudo no me gustó ese nos no pues no necesito hacerme picos realmente me traigo más y ya jajaja jajaja sí vamos a dejar aquí más materiales ya en algún momento busqué en dónde estaba todo la empadera tanito bien ya tenemos bastante espacio de así a ver vamos a ver si se vuelve a mejorar esto ya digo que sí la mesa de trabajo se vuelve a mejorar oh y ahora sí ya está difícil oh y sí lobos de arena pues quién sabe con qué nos vamos a encontrar oye este que quiere de que dice que se cuece por aquí esta primera de la próxima ay estaría genial reclutarlo pero no se deja nudo daís tablón y ganito ay tenemos que ir otra vez a la cueva nubi sí la verdad es que sí tenemos que ir otra vez a la cueva ay no es como que me encanta ir a explorar allí pero algo debemos encontrar a la cueva